¿Por qué hay gente que necesita ser parte de un movimiento social? ¿Por qué hay gente que los defiende de manera irracional a pesar de que no tiene sentido lo que dicen? ¿Tú crees que el hate en internet puede ser explicado desde la psicología de las masas? Quédate a ver este video que seguramente se va a poner interesante. Bienvenidos a mi canal, aquí estamos apasionados por la mente humana y por el psicoanálisis. Si tú también eres una apasionada de estos temas, te invito a que te suscribas a mi canal de una vez, le des like a este video si te gusta. La semana pasada subí un video sobre psicología de las masas que me hizo reflexionar muchísimo sobre los movimientos sociales que hay en internet. ¿Cómo hay opiniones polarizadas? ¿Cómo hay hate? ¿Y cómo si no estás a favor de un movimiento, entonces estás radicalmente en contra del mismo? Y eso me parece que es bastante aterrador y es algo que tenemos que reflexionar. Por cierto, saluda a todos los seguidores de Temache. ¿Ya dejaron de llorar en los comentarios y de defender a su padre simbólico ahí? Por eso quise hacer este nuevo video, para continuar con esas reflexiones. Porque ya hay ideas que rayan en lo peligroso. Y donde, por medio de las cuales, se aprovechan de tu primo Daniel, quien ya pidió dinero prestado para pagar esos 5 mil pesos del curso del Temache. Donde lo bautizaron y donde hasta le pegaron. Y el problema no es que pague el curso, sino como a través de esas ideas se generan juicios sociales que nos hacen separarnos como sociedad. Que hace que estas personas se radicalicen. Y como estas personas empiezan tanto a juzgar a los demás, como a juzgarse a sí mismos. Y eso los aleja de la comprensión de su propio ser. Y simplemente siguen un discurso como unos borregos. Y con esta crítica no quiero atacar únicamente a los seguidores de Temache. De hecho, no los quiero ni siquiera atacar. Solo los ocupé como un ejemplo para ilustrar esta teoría. Sin embargo, sí me parece que es importante hablar de cómo se viven todos los movimientos sociales. Cómo se radicalizan. Cómo tienes que ir a favor de ellos. Si no, estás en contra. Este pensamiento polarizado, donde todo eso, blanco o negro, y toda esta escala de matices grises que está en el centro, queda completamente anulada. Y si no estás a favor al 100% y pensando exactamente lo que piensa cada uno de estos movimientos sociales, entonces ya estás en contra. Y entonces ya soy un woke. Entonces ya soy un aliade. Y entonces ya soy mil cosas que pues para nada me representan. Yo me siento una persona que tiene un pensamiento propio. Un pensamiento libre. Y un pensamiento que no se va a acercar a lo que piensen otras personas. De la manera exacta. Porque ya lo he cuestionado en mi propio análisis. Porque ya he puesto en consideración todas, bueno no todas, pero muchas de las ideas que ya pienso. Y por supuesto que voy a seguir con ese análisis. Precisamente para poder separar aún más mi pensamiento. Y no seguir como un borrego las ideas ni siquiera las de Freud. Siempre hay que cuestionar todas las ideas para no caer en dogmas. Y lo aterrador no es que mi idea se parezca a la del otro. O que siga una idea como tal. Sino lo que es amenazante. Y lo que es aterrador. Sobre todo para los líderes de los movimientos sociales. Es ese pensamiento libre. Porque así ya no te van a poder controlar. Y ya no te van a cobrar ese curso. O ya no te van a invitar a esos movimientos a los cuales participas sin pensar. Y claro, yo no estoy en contra de que se vayan a manifestar. Al contrario, vayan a hacer una libre manifestación de las ideas que quieran. Sin agredir o agraviar al otro. Eso es importante. Quiero leer la siguiente cita de Psicología de las Masas y análisis del yo. Las extensas ligaciones afectivas que diseñamos en la masa bastan por sí solas para explicar uno de sus caracteres. La falta de autonomía y de iniciativa en el individuo. La uniformidad de su reacción con la de todos los otros. Su rebajamiento individuo-masa, por así decir. Pero si la consideramos como un todo, la masa exhibe algo más. Los rasgos de debilitamiento de la afectividad intelectual, desinhibición de los afectos, incapacidad de moderarse y de diferir la acción. Tendencia a transgredir todas las barreras en la exteriorización de los sentimientos y su total descarga en acción. Esto es palabra de Freud. Obviamente esto es una broma, ¿eh? Hay que cuestionar también a Freud. Es decir, nos habla de cómo los afectos que se viven en la masa entre los miembros y en relación al líder, como lo vimos con esa sustitución del ideal del yo, van a pasar a hacer que todo individuo dentro de la masa quede indiferenciado. Que se pierda su yo y que pase a un yo-masa. Es decir, a un individuo-masa que simplemente es uno más del montón. Uno más del montón que está ahí simplemente para seguir las instrucciones, seguir esos afectos, seguir esas acciones y descargar rápido en esa acción, que no pasan evidentemente por un proceso de pensamiento, sino por un proceso únicamente afectivo y completamente irracional. Ya que su inteligencia y su autocrítica va a estar completamente anulada y cancelada. Y por eso se puede explicar que individuos, miembros de una masa, pasen a simplemente hacer acciones completamente irracionales, como atacar una obra de arte, comprar un curso, o pasen simplemente a atacar a una persona que piense diferente a ellos, sin poder cuestionarse a sí mismos y a descargar todas esas emociones en esos comentarios al video. ¿Qué peligroso es seguir a alguien sin cuestionar? ¿Qué peligroso puede ser en estos tiempos con estos pensamientos tan radicalizados? Y aquí entran todos los partidos políticos, los seguidores de Temach, los grupos feministas radicalizados, aquí podríamos entrar también a los antitaurinos, también podemos entrar aquí a los taurinos, podemos entrar a cualquier acción o cualquier grupo que vaya a ir en contra de un pensamiento individual, podemos incluir a los que defienden a la naturaleza por medio de atacar a las obras de arte, aquí podemos ver inclusive a los veganos, en algunos momentos cuando están completamente radicalizados, y que si tú no piensas exactamente como ellos, estás en contra de ellos. Eso es el peligro. Y el problema no son los movimientos sociales, ni los líderes, eso ha estado a lo largo de toda la historia de nuestra humanidad. El problema es seguir estas ideas sin cuestionarlas. Y todos sabemos cómo acabó Alemania en 1945, ¿verdad? ¿Cómo dañar la Mona Lisa va a restaurar la naturaleza? ¿Cómo es que agredir a un taurino previene la violencia? Y ojo, yo estoy a favor de muchos de estos movimientos, yo estoy a favor de los derechos de los animales, a mí no me gusta la tauromaquia para nada, a mí me encanta el arte, pero también quiero conservar la naturaleza. Estoy a favor de todas luchas por la igualdad de derechos y la justicia social. Evidentemente estoy a favor del libre pensamiento y de que todos puedan manifestar sus ideas. No hay que cancelar a Temacho, hay que pensar con Temacho, hay que pensar, hay que ir a poder reflexionar con sus seguidores y poder entender que eso que se lo está atrapando ahí. Y obviamente cuestionarlo. Pero cuando se polariza el pensamiento, cuando se insta a atacar a otro, solo por pensar diferente, cuando se actúa desde la emoción sin pasar por la razón, es lo que puedo cuestionar y pensar que es peligroso. Y obviamente también aquí me estoy incluyendo a mí. Podríamos ir cuestionando las ideas que hay dentro de cada grupo social. Y por supuesto vamos a encontrar que en cada movimiento social va a haber ideas que sostienen el propio movimiento con un fundamento válido y muchas otras que quizá no. El asunto es poder cuestionar las ideas y poder diferenciarlas unas de las otras y no engancharnos en un pensamiento colmena, sino desarrollar nuestro propio pensamiento y desarrollar nuestras propias ideas dentro de los movimientos en los cuales queremos participar. Yo soy el primero en cuestionar a Freud. De hecho, en la maestría que yo tomé, muchos profesores se molestaban conmigo por preguntar tanto y por cuestionar tanto muchas de las ideas que había dentro del psicoanálisis o que hay dentro del psicoanálisis. Y obviamente en algún momento esto hasta me llegó a tener algún problema con la directora de la maestría. Situaciones que evidentemente se sanaron, se platicaron y se resolvieron, creo. El asunto es cuando estas ideas y estos pensamientos no son cuestionados. Y lo vemos muy claro dentro de los comentarios que me hicieron la semana pasada. Hubo algunos muy graciosos. Hubo quien quiso defender a The Match por medio de Nietzsche y eso me dio muchísima risa. Y hubo muchos otros que demostraron simplemente que siguen a The Match como una religión. Que dicen, The Match es mi pastor y nada me faltará. Y donde está completamente obturada la posibilidad de tener falta y la posibilidad de cuestionar. Evidentemente, si no hay falta, ya sabemos los que nos dedicamos a esto del psicoanálisis que no hay posibilidad de deseo. Y si no hay deseo, no va a haber movimiento y no va a haber evolución. Está completamente dogmatizado y completamente obturado la posibilidad de pensar en ese sujeto por sí mismo. Espero que puedan empezar a cuestionarse más. Empiecen a permitirse cuestionar más a ustedes mismos. Evidentemente, cuestionar a los demás, cuestionar las ideas, sobre todo de los líderes, para que puedan empezar a desarrollar su propio pensamiento, sus propias ideas, que sean únicas, que sean originales, que puedan trascender, que puedan ser desarrolladas. Obviamente, esto implica que lean más y evidentemente que puedan ir a terapia, que puedan ir a psicoanálisis, que puedan ir a algún sitio, simplemente a trabajar con ustedes mismos, no solo su cuerpo, sino también su mente, para que no sean como su primo Daniel, que ya se endeudó, pagando 5 mil pesos que no tenía, por colgarse una medallita, o que sean menos como su prima Marie, que ya le agalanzó una salsa de tomate a los girasoles de Van Gogh. Pues bueno, si llegaron hasta acá, se los agradezco mucho, déjenme su comentario, yo respondo todos a su tiempo, y pues bueno, recuerden que quien trabaja con su mente, enfrente a sus deseos. Hasta la siguiente. ¡Gracias!